Muy buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me escuchás bien ahí? Perfecto, Ignacio. Qué dicha, me alegra, está bueno, muy contento de estar aquí. Y además con escenario perfecto. Ajá, qué lindo. Venimos a trabajar, todavía no puedo disfrutar de esa piscina, pero esa es la idea, pero muy contento de estar por aquí, con muchas ganas de poder participar en algún momento, en un evento allá en Venezuela, porque tengo muchas ganas de conocer. Sí, ya vendrá el momento apropiado, te aseguro que sí, y vamos a poder contar con todos ustedes acá en Venezuela. Mira, Ignacio, me llamó mucho la atención el título de tu presentación. La medicina perfecta para lograr de la propiedad horizontal una gran familia. Sin ánimo de, como dicen los jóvenes aquí en Venezuela, espoliar, dar el final de la conferencia, ¿verdad? Este, por favor, comparte con quienes nos escuchen un breve resumen de lo que significa este tema de la medicina perfecta para lograr la propiedad horizontal que sea una gran familia. Cuéntanos con qué nos traes, con qué nos vas a sorprender. Muchísimas gracias. Mira, es un tema que a mí me gusta mucho, y evidentemente, al haber elegido el nombre doctor Condominios, porque ese tema de la salud condominal para mí es muy importante. Yo creo que de estos tiempos que hemos aprendido, tan difíciles de pandemia, hay algunas lecciones que podemos sacar, y es que a veces ciertas acciones pequeñas dan grandes resultados y permiten cultivar esa salud condominal. Aquí la idea es preocuparse por la comunidad, por la copropiedad, por la PH y por las administraciones, así como por los condóminos, proveedores, clientes, todos somos parte de un ecosistema que si funcionamos bien es como en nuestro cuerpo. Cuando funciona bien un órgano y otros, también hay una armonía y hay salud. Y hacia eso es a lo que tenemos que avanzar trabajando, sabiendo que a veces llega la enfermedad condominal, no hay otra. Mira, se me ocurre una, esto es una travesura que voy a hacer en este momento, pero tú me acabas de decir que el doctor Condominios se encarga de la salud condominal. Así como hay una salud preventiva, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos nosotros preventivamente hacer para no enfermarnos, para que nuestra salud condominal no se enferme? Claro. Mira, un elemento notado que he dicho es que no le prestamos anterior a las obstrucciones o a los bloqueos que existen en los flujos. La sociedad, las personas, estamos continuamente fluyendo. La comunicación está continuamente fluyendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de las barreras que le ponemos. Le ponemos barreras a veces inclusive porque tal vez la administración no sabe cómo tratar un tema, entonces se encierra un poco o no lo comunica. Esas barreras son las que creemos que detienen el fenómeno y decimos, bueno, espérenme un momento, ahorita le contesto. No, y resulta que lo que pasa es que esa persona se queda con su flujo de comunicación sin ser respondido. Muchos de los problemas que ocurren en la propiedad horizontal en las PHs provienen de mala comunicación, igual que nos sucede en nuestras relaciones humanas, porque al fin y al cabo es una comunidad de personas. El edificio es de enorme importancia, obviamente, pero es una comunidad de personas. La administración está administrando vidas humanas en comunidad y ahí es donde la comunicación es esencial para que ese flujo no se detenga. Así es. Es como cuando uno tiene que tomar medicina torvastatina, ¿sabes? Para que no se quede en las venas la grasa, ¿no? Es una forma de fluir. Oye, esa es la mejor prevención. Y sobre todo también la alimentación, Ignacio, ¿no? O sea, si tú te alimentas con buenos pensamientos, buenas palabras, tiene mucho que ver con la comunicación, porque la comunicación es suficiente a eso. Aprender a comunicarnos, aprender a escuchar, eso también sería estupendo. Y cuando ya la salud está deteriorada, ya tenemos el conflicto armado, Ignacio. Bien, el doctor condominio, ¿cómo resolvemos un conflicto? ¿Cuáles son estas herramientas para tratar la enfermedad? Porque ya no la pudimos prevenir. ¿O llegamos a una comunidad donde ya el paciente está enfermo? Mira, sí pasa, sí pasa, lamentablemente. Yo me he topado algunos casos que ya uno dice, mire, qué pena, pero es que ya no se puede hacer nada, los daños son muy profundos. Creo que el primer obstáculo que tenemos es el que a veces nos pasa como personas y es que creemos que si tenemos algo de salud, no, no, ahorita pasa, ahorita se va. Y no consultamos con profesionales y quizás problemas que eran pequeños se hacen mucho más grandes simplemente porque no buscamos ayuda. Yo quiero que eso lo entiendan las administraciones, que cuando están pasando dificultades tienen que buscar ayuda prontamente. Yo sé que los consejos de administración y los condóminos siempre andan buscando que la gente, la administración gaste lo menos posible y todos los gastos es como, pero por qué, por qué, por qué. Eso es totalmente entendible. Pero mientras las personas no entiendan los beneficios de invertir en procurarse buena salud y en diagnosticar correctamente las enfermedades condominales, no van a entender la importancia de ese gasto y que no es un gasto sino inversión más bien. Pero sí, a veces hay que ir al doctor, sin duda alguna. Ya llega cuando el problema está en los sitios. Fíjate, Ignacio. Sí, sin duda alguna y que nos haga un buen diagnóstico. Así es. Fíjate que profesionalmente en este momento estamos llevando adelante un juicio aquí en la ciudad donde vivo, Valencia, Venezuela, de una comunidad que tiene que enfrentar una acción por no haber hecho una impermeabilización a tiempo en el penthouse, en la planta alta, el piso, todo lo que es el pecho del edificio. Y en este momento están gastando un dineral inmenso en el juicio porque no pudieron ponerse de acuerdo. O sea, no fluyó la comunicación entre el dueño del penthouse y la comunidad, se tornó en algo personal. Entonces, por no tomar una medicina preventiva, en este momento el tratamiento le está saliendo muy costoso. Y acaba de decir algo, está irremediablemente dañada la relación entre esta comunidad y ese propietario. Porque ahí entran otros elementos que tienen que ver con el perdón y ya eso es asunto de otro tema, ¿no? No nos corresponde ni a los abogados ni a los administradores. Es un tema que ya es de psicólogos y de otra especialidad. Pero tienes razón en ese sentido. Seguiendo con la travesura del doctor condominio, ya vamos a suponer que lograste curar el enfermo. Pero necesitamos mantenimiento. Necesitamos que la recuperación se dé de esa relación que está sanada. ¿Cuál sería el papel de un abogado, de un administrador o de un promotor comunitario para que lo que nosotros pudimos reparar se pueda mantener en el tiempo y no tengamos que volver a caer en un conflicto? ¿Cómo podríamos hacer? Ahí es donde entra el tema de la salud preventiva, de desarrollar últimas dinámicas, costumbres, porque ya era el rato, uno es mucho sus costumbres y sus dinámicas. Eso es todo. Cuando nos acostumbramos a ciertas cosas, las hacemos a cierta hora, tenemos ciertas dinámicas y para introducir cambios importantes en nuestra vida, lo que tenemos que cambiar son nuestros hábitos y nuestras costumbres, esas pequeñas cositas que a veces hacemos casi en automático. Entonces, la administración tiene que entender que como organismo, ¿ok? El condominio, la PH, tiene distintos elementos que coordinar. Por ejemplo, el equipo de administración, ese equipo es la sangre de ese condominio. Si yo el equipo, no es un equipo que está bien en su salud mental, que tiene descanso adecuado, ¿cuántas administraciones las llaman a las 11 de la noche urgente porque necesitan dentro de 22 días reservar el rancho? Eso no es ninguna urgencia. Señor, por favor. Señor, ¿cuántas administraciones las entretienen y las distraen con problemas estrictamente personales y no de interés común? Entonces, si nosotros no tenemos ese equipo sano, fuerte, buena salud mental, es como que descuidáramos nuestra circulación y ahí vienen todos los problemas que tienen las personas, los que padecen de hipertensión, ¿verdad? Todo eso ocurre porque tenemos un equipo desgastado. Cultivar el equipo de administración, capacitarse, aprender, descansar, todo eso es algo que a las administraciones muchas veces les falta. Y van día a día apagando fuegos hasta que el fuego les quede adentro. Y eso tenemos que evitar. Así. Siete, Iñazo, yo estoy viendo por, bueno, no he estado presente en los anteriores congresos, pero de verdad que celebro muchísimo este año que Horacio haya dedicado a este tema tan humano, ¿no? Ya no técnico, ya no legal, no jurídico, pero ser humano. Y creo que la pandemia es en gran parte responsable de que este sea el tema de este congreso, porque la pandemia nos ha obligado a mirarnos hacia adentro, ¿no? Esta orden que nos dieron mundial de quédate en casa hizo que viésemos nuestras viviendas y la propiedad horizontal desde otra mirada. humanizar la propiedad horizontal, humanizar la relación con el administrador y también humanizar la relación con los consejos de propietarios, como se les llama en algunos países, las juntas de condominios, los consejos de administración. Cada país tendrá su nombre diferente, ¿no? Pero eso que tú dices de dedicarse, que las personas que van a dedicarse a la organización y funcionamiento de la comunidad puedan relajarse, puedan tener las condiciones suficientes o las mejores condiciones para que ese año o dos años o el periodo que le corresponda lo puedan hacer es fundamental. Y qué chévere que existan estos espacios como los que ustedes están abriendo internacionalmente para que ellos entiendan que lo primero que hay que dedicar es al propio ser, porque no puedo dar lo que no tengo adentro, ¿no? Absolutamente de acuerdo con él. Con tranquilidad, pues, no la puedo acercar. Ahora, fíjate, Federico decía en su intervención hace un rato que, porque su intervención tiene que ver con los valores, ¿no? Voy a buscar aquí para no equivocarnos. Federico decía que el administrador, en todos estos cambios de humanidad la propiedad horizontal, el administrador es la base fundamental. Yo estoy de acuerdo con él, pero no nos podemos descuidar del resto de los actores, ¿no? De los copropietarios, de los abogados, de los contadores, de los auxiliares que forman parte de esta gran familia. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cuál sería la relación 50-70, 70-30, desde tu punto de vista, entre el administrador y el resto de los actores? O sea, es más el administrador que los demás. ¿Cómo es tu mirada al respecto? ¿Cómo es tu apreciación en este tema que nos habla Federico? Claro. Yo creo que responderte sobre un porcentaje, digamos, si dijera 50-50, o lo que sea, partiría de algo que yo creo que es erróneo y es la visión de que es un sistema cerrado. Y me explico con esto. Yo creo que la administración a lo que está llamada es a educar a esos condóminos. Entonces, el potencial que tiene la educación de los condóminos, enseñarles muchas veces cosas que, lamentablemente, tal vez nuestra educación primaria, secundaria, no nos dio costumbres ciudadanas que no tenemos cultivadas. El hecho de que alguien haga una fiesta en su unidad hasta las 3 de la mañana, un lunes, es evidentemente una falla como ciudadanos. Entonces, la administración está llamada a ese rol de liderazgo y es un rol de liderazgo de enseñanza, de transmitir conocimiento. Entonces, más que decírtelo en porcentaje, la administración es esa chispa inicial que puede desatar enormes cambios en una comunidad, pero hay que invertir mucho tiempo en educar a los condóminos porque, al fin y al cabo, muchos de verdad no saben, se dejan guiar por sus sentimientos tal vez más egoístas de momento, de yo quiero, este es mi casa, este es mi apartamento, yo hago lo que me da la gana porque hemos fallado en cultivar ese sentimiento de comunidad, de hermandad, de familia, porque aquí somos familia. Así no tengamos el mismo apellido, somos una misma familia. Indudablemente. Bueno, Ignacio, no te quiero quitar más tiempo, sé que tienes una actividad ahorita pronto, un desayuno, bueno, háblanos rapidito de qué es esta actividad que tienes para no quedarnos con las ganas de saber qué haces ahorita. Muchísimas gracias, vamos a ir en efecto a un desayuno que nos tiene la empresa Neibor, nos va a presentar algunos adelantos en tecnología para la administración de condominios, me encanta, yo voy a procurar obtener toda la información que pueda para también llevarlo por esa misma responsabilidad que yo siento como presidente de la Asociación Costarricense de Administraciones de Condominios para que podamos transmitir eso a quienes no han podido estar aquí, pero no importa, yo como representante les llevo todo eso, vamos a ver qué tal está y vamos a ver qué tal está también el desayuno porque a mí como costarricense me hace mucha falta el pintico, el arroz y los frijoles y es lo único que realmente extraño muchísimo porque cuesta mucho conseguir afuera, pero bueno, feliz porque estoy con la gente que conozco, que quiero y que tengo mucho tiempo de no ver. Seguro, seguro, bueno, yo desde aquí de corazón les digo a todos, estoy con ustedes, virtualmente voy a estar con ustedes hasta que el año que viene, Dios mediante que se abran las fronteras entre Venezuela y Colombia, pues para nosotros viajar, no tener que viajar por trochas y debajo de los puentes sino como nos merecemos en un avión y que nos reciban en los aeropuertos. Bueno, Ignacio, todo el éxito del mundo en tu conferencia, gracias por haber dedicado estos quince minutos para conversar previo a tu participación y que bueno, que disfruten mucho, disfrútense mucho mutuamente porque realmente eso es lo que nos va a quedar después de todo esto y hasta el próximo año que vamos a estar allá en vivo y en personas a Dios mediante. Muchísimas gracias y gracias a vos por abrir estos espacios para poder conversar de estos temas. Un saludo a todas las personas que están viendo tu programa y escuchando.